Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Camilo de Lelis Presbítero y fundador La liturgia hoy hace memoria de San Camilo Lelis, fundador de la Orden de los Ministros de los Enfermos, Camilos. Nació el 25 de mayo de 1550 en Buscianico, Abruzos, Italia. Su madre, Camila, de 60 años, tuvo al hijo. El padre Juan de Lelis, militar y de noble familia, poco se preocupaba por el muchacho. Solo lo hizo cuando murió la mamá. Camilo tenía 13 años. Lo puso en la escuela, pero él no gustaba del estudio. Desde adolescente se dejó arrastrar por los vicios de una juventud alegre y despreocupada. A los 17 años, decidió seguir a su padre en la carrera militar. Se van a luchar contra los turcos. Su padre enfermó y murió. Él contrajo una dolorosa enfermedad en la pierna, que le hizo sufrir toda su vida. Al regreso casi muere en un naufragio y le prometió a Dios que se haría religioso. En 1571 ingresó al Hospital de Santiago, de los incurables y los enfermos más pobres en Roma. Buscó sanar de la pierna, pero a su vez atendía a los enfermos. Trabajaba a su ritmo, según el estado de ánimo, y desarrolló adicción a los juegos de azar. Por eso fue expulsado del hospital. Siguió jugando, perdió los pocos ahorros, las armas que poseía, y decidió mendigar. Obligado por la miseria, recordó un voto hecho tiempo atrás de ingresar en la orden franciscana. Entró a trabajar en la construcción de un convento capuchino en Manfredonia. Fue a una diligencia al convento San Juan Redondo. Camilo reflexionó esas palabras, se arrodilló y exclamó. Se convirtió a los 25 años, el 25 de febrero del año 1575. Inició su carrera de penitencia. Ingresó al noviciado de los capuchinos, pero la enfermedad de la pierna le impidió hacer la profesión. Volvió al hospital de Santiago y se dedicó a cuidar enfermos. Le servía como al mismo Cristo. Entregado totalmente a ellos, lo hacía con gran ternura y amor. Las condiciones humanas y espirituales eran pésimas. Ante la negligencia y falta de escrúpulos de los enfermeros, Camilo tuvo la idea de fundar una compañía de hombres piadosos, que no por dinero, sino por amor a Dios, se consagraran para el cuidado de los enfermos. Con el fin de ayudarlos espiritualmente, él consultó con su confesor San Felipe Neri y decidió recibir las órdenes sagradas. Ingresó a los 32 años al Colegio Romano de los Jesuitas y fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1584. Se dice que con el acompañamiento de San Felipe Neri, Camilo suavizó su carácter. Con los franciscanos capuchinos aprendió la humildad y el amor al sacrificio. Y con los jesuitas comprendió la exigencia de la vida espiritual. Rezaba todos los días el rosario. Celebraba misa a diario. No era usual en ese tiempo y tenía una gran devoción por la Eucaristía. Con otros dos compañeros dio principio a la nueva congregación. Los tres amigos observaban una regla común. Iban todos los días al hospital del Espíritu Santo. Asistían a los enfermos con tanto cariño y cuidado. Y parecía que estaban curando las heridas del mismo Jesucristo. Visitaban a todos los pacientes. Los servían con inmensa caridad. Y los preparaban para recibir los sacramentos y aceptar con resignación la muerte. El fundador se enfrentó a grandes dificultades y adversidades. Pero su confianza en Dios le sacó adelante. Dispuso que los miembros de la congregación hicieran un voto de atender a los prisioneros, a los enfermos, infecciosos y graves. Sus religiosos atendían enfermos contagiados en casos de epidemias y pestes. Fundó 15 casas de religiosos y 8 hospitales. En 1592, el Papa Gregorio XIV elevó la congregación a la categoría de orden religiosa. Estuvo 46 años enfermo de la pierna. Y desde los 36, con llagas en la planta de los pies, que le impedían caminar. Pero él se iba arrastrando a visitar los enfermos al hospital. Dios le regaló los dones de profecía y de hacer milagros. En 1607, renunció a la dirección de la orden. Recibió el diático de las manos del Cardenal Gignasi. Y el 14 de julio de 1614, falleció en Roma. Canonizado por Benedicto XIV en junio 26 del año 1746. El Papa León XIII lo proclamó patrono de los enfermos, junto con San Juan de Dios. Y XI lo declaró patrono de los enfermos. Enseñanza para la vida. A nuestro alrededor muchas personas sufren por enfermedad, dificultades económicas, dolor por muerte de seres queridos. Desde el Evangelio estamos llamados, en la medida de las posibilidades, a prestarles un servicio, acompañarlos y ayudarlos con caridad y bondad. Oración por los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud. Señor, Padre eterno, que en tu infinita misericordia envías a vuestro cuidado a seres como ángeles y arcángeles. Que tocas con tu santa mano a quienes se dedican a la salud y que son para nosotros como ángeles terrenales. Te rogamos y les protejas. Les colmes con tus gracias para que, movidos por la acción de tu santo espíritu, tomen decisiones acertadas con cada enfermo. Que tengan paciencia, comprensión y amor para todos aquellos a quienes atienden. Te rogamos, Dios Santísimo, que bendigas a esas personas encargadas de mantener nuestro bienestar y conservar nuestra salud. Concede, oh Dios, a los médicos la gracia de mirar en cada enfermo a tu Hijo Jesús. Que tengan la mirada de nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayuden sin distinción de clases sociales o posiciones económicas. Te pedimos que protejas la salud de médicos, enfermeros, personal administrativo y de limpieza. Que cuides y bendigas a sus familias. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén.